Shanghái, directa. Me quedo con Miguel Pobeda, es que claro, como lo conozco, Miguel Pobeda es una de las voces más impresionantes que yo he escuchado en persona. Te deja embobado. Te voy a decir David Bisbal. He crecido con David Bisbal, soñé viendo a David Bisbal en la academia cuando solo tenía 11 años, el bulería, el... por mucha modernidad que hay ahora, te ponen un tema de esos y di la verdad, ¿no te vienes arriba? Cuando te ponen el Ave María no te vienes arriba, pues ya está. Ricky Martin. Ricky Martin porque es que claro, Chayanne también es muy show, baila, canta, lo hace todo, ¿no? Pero a mí me parece como... es que me gusta más lo intenso y Ricky Martin es más intenso. Vamos a tirar para la tierra, ¿no? a Blas. Además que ahora va a Eurovisión y le deseamos todo lo mejor del mundo y que gane y que todo, y que triunfe mucho. Con Blas, aunque Mahmoud es muy guay también. Beyoncé, sin lugar a dudas. Aunque me gusta mucho la tierra España y yo soy siempre de arriba España y vamos, la bandera para todos lados. Lo que hace Beyoncé yo creo que no lo hace nadie en este mundo. Yo creo que es la mujer, la artista más completa que yo creo que he visto en mi vida. Te lo digo yo que la he imitado y ha sido imposible. Pues yo en casa la verdad es que me salía bien, me costó lo de llevar tacones, lo de moverte con esa soltura y tal. Además yo estaba un poco más grande, más fuerte, pero cuando me vi allí con la peluca, las pestañas, todo lo que llevaba y llevaba como cuatro fajas, cinco pares de medias, para caro, para que no se note nada, llegó un punto en el que dije, Dios, yo no voy a poder hacer esto. Fue un shock. No fue tan cuadro como podría haber sido, pero la recuerdo un poquito oscurita la actuación. Beyoncé solo hay una. El programa no es que te obligue, pero cuando entras al concurso es un poco como que te lo dicen de, oye, una o dos te tiene que tocar, una chica y a las chicas un chico, una mínimo tiene que tocar. Entonces yo digo que una fue Beyoncé, la Betty es que está ahí como en, que no sé qué fue. Yo tengo muy poca imaginación, como esto de la RuPaul, ¿no? Que viene ahora España también. Gita Queen, no sé. Gypsy, Gypsy Queen, pues mira. Pues yo creo que es perfecto, Gypsy Queen. Alguna en RuPaul vamos a ver, ya verás. Beyoncé, ¿no? Yo creo que Beyoncé es muy diva y, o sea, es la diva directamente y a mí me flipa. Yo me quedo con Pastora Soler, siempre. No solamente era la canción, ni su voz, ni la puesta en escena. Es que no necesitaba nada. Me gustaría mucho ir a Eurovisión, pero con todo bien meditado, con todo bien pensado. No este método que tiene España para ir. Tienes una semana, como a mí me pasó. Tienes una semana para ir, para presentar una canción. Pues al final nada bueno puede ir. Las prisas no son buenas, nunca. Entonces si a mí me dicen, oye, que tienes un tiempo, mira Blas, ha tenido un año. Y algo te equivoques o no, has tenido un año para pensártelo. Entonces si me dan un tiempo, yo diría sí. O sea, tiene que ser el momento español. Yo no sé qué llevaría ahí, si todos los gitanos ahí tocan, no. Pero llevaría un trocito de España allí. Es que es un error intentar parecernos a los otros países. Hay que llevar nuestra esencia española. Y cuando nos lo tomemos en serio, yo creo que nos van a tomar en serio. Yo qué sé. Yo creo que todo el mundo guarda sus secretillos, ¿no? Porque es que si no, al final, una persona sin secreto no es interesante. Yo qué sé, que soy un poco vago a veces. Que duermo mucho. A mí me dejas durmiendo y ya me despierto yo cuando incluso me despierto y me vuelvo a dormir. Hay una chica súper guapa y Babu. Y Babu me parece preciosa. Pero sí, esa chica siempre que la he visto he dicho, joder, qué guapa es. Sí. Conmigo es que no se suelen pasar, de verdad. Que siempre es algo, pues qué guapo eres. O esa cara no la tiene nadie. O pareces ni pintado. Que parece que te ha pintado un pintor. Qué gitano más guapo o tienes una voz que me haces acariciar el cielo. Cosas así. Sí, sí, cosas muy bonitas. Que ya te digo, no se suelen pasar. Perdona, ¿a quién la amarga un dulce? O sea, que te digan cosas bonitas. Venga de quien vengan. Pues es que eso es lo mejor que hay. Me gustaría pasar a otra fase ya. Me gustaría dejar de ser el concursante que intenta salir adelante. Pues bueno, concursar por concursar, ¿no? Por ejemplo, tipo, pues esto, el MasterChef, que es divertido. El desafío. Ay, pues voy a aparecer aquí Miss Universo. Volver a lo que éramos, ¿no? A volver a salir a la calle, a sonreír sin mascarilla, que se nos vea ahí enseñando bien dientes. De verdad, la paz, la salud, el amor para todos, ese es mi mayor deseo ahora mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jorge González y quiero enviar un saludo muy grande a todos mis amigos de Shanghái.